Muy buenas tardes, los saludo a su reportero Cocoloco, un día más recorriendo las calles, aquí tratando de comunicarnos, de hablar con la gente acerca de la situación que estamos viviendo. En este momento nos encontramos con una empresaria, con una microempresaria de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio del Lucero. Estamos aquí para preguntarle a la señora, hacer unas preguntas básicas, unas preguntas muy sencillas. Su merced, cuando va a comprar su mercancía, ¿dónde va a comprarla? En Abasto. En Abasto. Ok, su merced, aquí se ve que compra el banano, ¿qué más productos compra? Batinga, mercado, lo que haga. ¿Puedo hablar un poquito más duro? Batinga, mercado, lo que se pueda vender. Ok, es Tati, su merced, usted misma escoge su mercancía, ¿cierto? Pues allá está como venga la panacilla, no es justo de nada. Ok, la vecina nos dice que ella no escoge la mercancía, pero más sin embargo, a como llegue la mercancía, así misma escoge. Pero su merced, aquí estamos viendo el banano, ¿cierto? A su merced le gusta el banano, pero es chiquito. Ah, no. Ok, es que me da mucha risa. No. ¿Sabe a quién le hace el favor? Muy buenas tardes, los saludos a su reportero, Kofonofi. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia y a nuestros compañeros allá en el estudio. En este momento nos encontramos recorriendo las calles para interactuar, conversar con personas microempresarias acerca de la situación que estamos pasando. Nos encontramos con una microempresaria muy pujante, ¿la señora se llama? Carmenza. Nos encontramos con la señora Carmenza. En este momento vamos a hacerle unas pequeñas preguntas acerca de sus productos. ¿Su merced dónde compra sus productos? Navas. Ok, su merced vemos que compra plátano, compra yuca, compra banano, arracacha, poca mercancía. ¿Su merced misma escoge su mercancía cuando la va a comprar, ¿cierto? Claro, yo la selecciono allá. Al precio que esté más barato, porque hay caro y hay barato. Ok, su merced cuando está escogiendo el banano, ¿le gusta el banano por el chiquito? No, grande. Uy, vecina. ¿Cómo lo ve vecino? ¿Qué dice? ¿Su merced le gusta el banano por el chiquito? No, pues, de acuerdo al precio. Hay de varios calibres, hay pica, hay primera y hay segunda. Lo mismo es plátano. Ok, ¿y el plátano le gusta con cabeza o hasta las bolas? Cabeza y bola. ¿Señora? Cabeza y bola. Ok, la gente aquí dándonos su reporte, dándonos su conocimiento, cuando va a comprar su mercancía, cómo le gusta el producto. De todas maneras, señora Carmenza, muchas gracias por su reporte y que estén muy bien. Bueno, gracias. 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 Gracias.